Y con ustedes, nuestro anfitrión, el más alcalde. Dominguina, dominguina, todos saben lo buena y divertida que está. El más alcalde. Ya llega, ya llega el más alcalde. ¡Al aire bigote! Ciudadanos en mi ciudad, debido a que no me permiten sacar mi publicidad. Propaganda. Eso, la propaganda. Pues está bien. Voy a hacer una burda copia de lo que el gobierno hace de propagandas también. Para ver si ahí me permite salir. Y entre esas, voy a hacer esta. Como el gobierno hace su sabatina, yo voy a hacer no la sabatitititititititititititina. Si no, haré la dominguina. Como los domingos, más claro. Tomen así. Vamos a arrancar. Vamos a ver si de esa manera vamos a escuchar más informes. Vamos a escuchar más obras que estoy haciendo. Y vamos a ver si el otro no me quita la señal. ¿Cuál? O sea, ya sabes, pues es el de la sonrisita. ¿Cuál? Ese que me anda imitando en la sabatina, sino que no le sale porque tiene la voz así, no tiene voz gruesa como yo. ¿Cuál? Ya pues, pedazo de mamar. ¿No? ¿Cómo? Mamarracho, mira cómo tienes ahí la esta. Ah, perdón. La guayabera se la pone bien, tiene que ser pulcro. Ahí. No me hagas tener coraje delante de mi colega Cintia Doménica. ¿Cómo está, Cintia? Quiero ver a Cintia. A Doménica. A Cintia. A Doménica. Cintia. Doménica. Cintia. Doménica. Cintia. Doménica. Nina Pacano. Ah, no te sale, ¿viste? Ahí la agarro, yo la agarro. Para que está bien, aquí está mega yo, amor. Para que está mega yo, amor. Vamos a arrancar con el informe. A la ciudadanía. No, el informe a mi ñora. Porque con esto de las elecciones me tiene así, está resentida conmigo por tanto trabajo que tengo. Hasta GF se me ha puesto. Ah, claro. Pero antes vamos a entregar a los mejores estudiantes y destacados un premio. Que eso nos permite sacar esa publicidad. Eso mismo, la propaganda. No me contradiga. Vamos a pasar, que venga el estudiante, por favor. Aquí estoy, aquí estoy. No me sigue nadie, no. No, no, aquí estoy, más alcalde. ¿Tú eres estudiante? Yo soy estudiante. Bueno, soy repetidor, pues, de la universidad. ¿Qué universidad? Universidad de la vida. Ya, pues llame mi tabla. No sé lo que sea, hay un esfuerzo, está bien. Cintia Doménica, permítame la tabla. Uy, está niñadísima. A ver, para la foto. Ah, claro, pues. Chévere, oye, sí tiene plan, ¿no? Ah, claro. El plan es el siguiente. A ver. Tienes que agarrar la tableta y tomarte una diaria. Esto va a hacer que no vuelvas a ser un repetidor. Ah, ya va. El agua te la dan por allá, amigo. Así que va. Ahí, la tableta. No, esto no, porque eres loco. ¿Qué te voy a dar? Uy, no me... Está fumado tú. Yo te voy a dar esto. Yo siempre se me baraja a ustedes. Ahora es con la tableta, la otra vez fue con la entrada. Ahí era tú. No me lo dejes entrar, sáquemelo de aquí. Sáquenla aquí, ya. Para que se tropiece. Continuamos. Vamos a hacer este informe de la semana que arranca. Ya. Ciudadanos. Quiero ir al baño. Un ratito. ¿Qué fue esa interrupción? Parece que un pajarito se ha posado. Un pajarito que viene de Venezuela. Vamos, pajarito. Creo que por las lluvias también a veces las señales se ponen medio raras. Bueno, vamos a arrancar con el informe de esta semana. Arrancamos con el día lunes. El lunes. Toma para que desayunes. Así sé yo. De una. Yo te pago. Con esta te caigo. Así sé yo. El día lunes me reuní con los robaburros. Le dije, no quiero más. Garrote. Día martes. Toma hasta que te hartes. Así se vio. El día martes agarré y le dije, a ver qué pasó. No me hicieron caso. Los monstruos. Pá. Le di garrote a ellos. Para los robaburros. Por no hacerme caso. Mierda. Estuve en reunión de consejo. Con mi abuelita. Porque ella me da buenos consejos y no sabía qué hago. Si cambio, si voy a votar a San Borondón o a Guayaquil. No sé. Miércoles. Continuamos con. Oye, y si digo que voy a abrir la señal del partido para Guayaquil, ahí quedo como bacán. Y así fue el informe de la semana. Machacal, disculpe. No salió la señal. ¿Cómo que no salió la señal? Un apagón. Algo hicieron. ¿Cómo apagón? Ven para memearte. Tírate un memo por hacerse memearte. Te hablo, pues. Voy a repetir. Bueno, el día viernes. El día viernes me fui a la peluquería. Yo no voy al gabinete. Ni con mi gabinete. Moto. Yo voy a la peluquería a cortarme, a chicarme un poco el bigote. Porque los ciudadanos de mi ciudad quieren un alcalde con bigote. No una alcaldesa monigote. ¡Más alcalde! ¡Más alcalde! ¡Más alcalde! ¡Más alcalde! ¡Más alcalde! ¡Más alcalde! Sácamelo, sácamelo, sácamelo ese. Sácamelo ese. Bueno, ahora sí vamos con la mamá. La mamarrachada de la semana. Así como el otro tiene la cantiflada, aquí tenemos la mamarrachada. Y con música que dice... La mamarrachada, mamarrachada, chan, 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 chan. Mamarrachada, mamarrachada, chan, 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 chan. ¡Adelante! Mamarrachada, mamarrachada, mamarrachada. Buena estuvo, buena estuvo, mi hijita. Gracias, Cintia Doménica por la mamarrachada. Hasta luego, chan, 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 chan. A nuestro segmento, el ñeco. Así como el otro tiene su machi, nosotros tenemos al ñeco. ¡Hable, profesor! El uno habla en quichua y este habla así todo guayaquichua. ¿Qué hago usted para el profesor? Lo estoy por debajeando. Usted es mi burgo mariczao. Eso me gusta. ¡Habla mariczao! Dale, 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 informe. Ponte once con el feeling sudaca. Que este man jaló es harta pata. O sea, se fue a patrulla, jaló en patada limpia. De una. Porque fue a descocar una obra, ¿ves? ¡Belleza mayonesa! Una obra vacancísima. No, cuánto paro. Jalo allá en Pascual le ve bastante trisimoto. Y allá en la snack y le salieron unas troncias que le armaron en la movilete, man. ¡Bla! ¡Bien! Ese man del preci. Por lo más que te la tienes montada. Así es. Porque está bien que se te guine, pero no que se te columpie, pues, ¿ah? Pero aquí el panita se la sacude, pues, porque este man tiene bastante verborragia. Exacto. Y más claro, a mí no me estés armando visaje, ¿ah? No me estés armando trogos. Porque yo sí te viro de una a lo bien. Está chato. ¡Belleza! Me gustó. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué no entendiste? ¿No? Se te está cayendo del vuelto, pues, mijo. ¿Dónde? 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 No, pues, así se dice. Esta es la jerga. Oye. ¿Qué edad? ¿Qué edad? No puede decir eso en televisión. Estoy diciendo jerga. ¿Ah? No lo que tu ñaña consume, ¿no? ¿Qué cosa? Me refiero a la escoba. La escoba guayaca. Ahora sí, en esta dominguina. Y me despido con un amor fino. Para ti va dedicado esto. Porque aquí en Guayaquil no hay la ley del embudo. Porque los guayacos no somos gente bruta. ¡Bravo! Oye, pero a ver, ¿qué fue ese amor fino asesor? ¿Cómo? Eso no rima, no tiene simetría. No, pero es que en inglés suena bonito. Es muy bueno y... ¿Sabes qué? Ahora sí, ven, parame. Amé, amé, mi alma. No, ahora sí, ven, par... Se acabó la pantomima de guardar la compostura. Ven, parame.